En las profundidades de la tierra del sol naciente emerge una crónica escalofriante que se erige como un sombrío recordatorio de la complejidad y el enigma que rodea la convivencia humana con la majestuosidad indomable de la fauna salvaje. Este relato, conocido como el incidente del oso pardo Sankebetsu, constituye el peor ataque animal jamás registrado en la historia japonesa, dejando a su paso un sendero de siete vidas perdidas y otras tres gravemente heridas. La escena se sitúa en la idílica isla de Hokkaido, en el norte de Japón, donde la enigmática subespecie de oso pardo Usuri encuentra su hogar. En tiempos remotos, estos impresionantes animales también poblaron la extensa isla de Honshu, pero su destino se cruzó con el último período glacial, hace aproximadamente 15.000 años, llevándolos a la extinción en esa área. Sin embargo, otras poblaciones de esta formidable subespecie pueden ser halladas en regiones de China, Rusia y la península de Corea. Destacados por su envergadura, los individuos más colosales rivalizan en tamaño con la imponente subespecie del oso pardo Kodiak. El misterio y la intriga se entrelazan con la leyenda japonesa que envuelve a estos osos, quienes han adquirido una temible reputación como cazadores de hombres. Aunque el suceso de Sankebetsu juega un papel trascendental en la forja de esta inquietante creencia, no se puede negar que la base de este temor encuentra asidero. En efecto, durante la primera mitad del siglo XX, 141 vidas sucumbieron bajo los embates de estos seres en Hokkaido y otras 300 personas sufrieron heridas causadas por sus feroces garras. Desde 1962 han sido documentados 86 ataques, de los cuales 33 culminaron en desoladoras muertes. El primer encuentro con el poderoso macho de oso pardo, que se erigiría como el vil protagonista de estos asesinatos, aconteció a mediados de noviembre de 1915. Emergiendo de su hibernación invernal, el imponente animal se aproximó a una granja en Sankebetsu, despertando la alarma entre la familia Ikeda que habitaba allí y sembrando el miedo entre sus animales. Sin embargo, el oso se retiró tras darse un banquete de maíz cosechado. Pero esto no sería el fin, ya que el destino les tenía preparado un futuro más siniestro. El 20 de noviembre, el feroz pardo reapareció cerca de la misma granja, lo que llevó al cabeza de familia a reclutar a su hijo y a dos abezados mataji, cazadores especializados en la caza de osos durante el invierno, para plantar cara a la aterradora criatura. En un acto desafiante, los cuatro hombres lograron herir al animal al dispararle, creyendo que con ello infundirían miedo en su corazón y lo mantendrían alejado de los asentamientos humanos. Mas, la realidad pronto demostraría que se hallaban profundamente equivocados, pues tan solo una semana después, el oso se internó en la morada de la familia Ota. En un espeluznante giro de los acontecimientos, una mujer llamada Abe Mayu cuidaba a su bebé mientras su esposo se encontraba en la granja. El oso no dudó en atacar a la pareja, cegando la vida del indefenso bebé con un despiadado mordisco en la cabeza. Pese a los desesperados intentos de defensa arrojando leña, Mayu sucumbió ante el brutal embate y fue arrastrada al bosque. El esposo regresó a casa para encontrarse con la desgarradora escena. Su esposa desaparecida y macabros charcos de sangre impregnados en el suelo. Una comunidad alarmada y consternada, al enterarse de los horrores vividos, organizó una numerosa partida de búsqueda, conformada por 30 valientes almas que ansiaban cazar al oso y recuperar el cuerpo de Mayu. Pronto avistaron al imponente animal cerca de la granja Ota y sin titubear, cinco tiros de rifle fueron disparados con la esperanza de abatirlo. Sin embargo, solo una bala impactó al objetivo, lo que forzó al oso a retirarse. En la afanosa búsqueda descubrieron los restos parcialmente devorados de Mayu, con solo su cabeza y sus piernas sobreviviendo a la voracidad del depredador. El oscuro recorrido no se detendría aquí, pues el oso demostró que el sabor de la carne humana lo impulsaría a regresar nuevamente. Los aldeanos, armados y decididos, se congregaron nuevamente en la granja de Ota, dispuestos a enfrentar al temible asesino. Y así aconteció. El oso retornó, envolviendo la atmósfera en una espiral de pánico y desesperación. Sin embargo, en el caos del momento, solo un valiente hombre se atrevió a disparar, mientras que una tropa de 50 guardias, que habían sido desplegados a unos cuantos cientos de metros de distancia, llegó tarde para interceptar al colosal animal. En un rincón cercano, varias familias se habían refugiado en la casa de Miyuke Yasutaro, y uno de los guardias quedó como protector de las mujeres y los niños que aguardaban dentro. Fue entonces cuando la tragedia se desató una vez más. Mientras Yayo, la esposa de Yasutaro, guiaba a las mujeres para preparar una comida tardía, el oso se abrió paso con audacia a través de una ventana y se introdujo en la morada. En el caos reinante, volcó una olla sobre las llamas del hogar, sumiéndolo en la oscuridad. Una lámpara de aceite también cayó y se apagó, sumiendo el ambiente en una penumbra sobrecogedora, mientras el oso embestía despiadadamente. Yayo intentó huir, mas su pequeño hijo se aferró a sus piernas, presa del miedo. Aunque ambos fueron inicialmente atacados, el feroz oso centró su atención en el último guardia restante, permitiendo que Yayo huyera con sus hijos. El valeroso hombre intentó en vano esconderse tras los muebles, pero finalmente se convirtió en la próxima víctima del salvaje ataque, sufriendo graves mutilaciones. La muerte de dos niños y heridas a un tercero, completaron la dolorosa secuencia. Por último, el oso acorraló a una mujer embarazada, a quien mató y devoró parcialmente. Testigos atestiguaron que ella suplicó al despiadado animal que no le hiciese daño a su vientre. En un retorcido giro del destino, Yayo, gravemente herida, se encontró con los guardias que regresaban en su camino y con un corazón roto les informó sobre el salvaje ataque a la morada en su ausencia. Al regresar, aún podían escucharse los aterradores sonidos del oso en el interior de la casa a oscuras. Un arriesgado plan inicial de incendiar la casa se desestimó, con la esperanza de que algunos de los niños que se encontraban dentro pudiesen aún estar con vida. En cambio, se dividió el grupo de guardias en dos, colocando a diez hombres armados en la puerta principal, mientras que otros se dispusieron a rodear la casa. Gritaron y golpearon con valentía para atraer al oso hacia la entrada. La estrategia surtió efecto, pero la concentración de hombres armados dificultó las líneas de visión y algunos disparos fallaron. De nuevo, el oso logró escapar de las garras de sus perseguidores humanos. A partir de entonces, una serie de acontecimientos dramáticos se desplegaron ante los ojos de los aldeanos atónitos. Un ciudadano de la localidad se acercó en busca de la ayuda de Yamamoto Heikichi, un cazador experto en osos. Este célebre cazador creía firmemente que el oso en cuestión era nada más y nada menos que el infame Kesagake, responsable de la muerte de tres mujeres en incidentes anteriores. Sin embargo, la mala fortuna había atravesado su camino y había empeñado sus armas para pagar su adicción al alcohol, negándose así a prestar su ayuda. El visitante, al percatarse de esta trágica negativa, pronto descubriría que su esposa embarazada había sido víctima del segundo ataque, sumando más dolor a la ya devastada comunidad. Inquebrantable en su afán por detener al asesino de cuatro patas, un grupo de hombres se unió una vez más para intentar cazar al oso. Se ocultaron en la casa de los Miyuke, mas esa noche el feroz depredador no se dejó ver. Tres días después del fatídico primer ataque, la policía de la ciudad cercana de Hoboro recibió noticia del aterrador alboroto y desplegó un equipo de seis francotiradores para perseguir a Kesagake. Entre ellos se encontraba el experimentado cazador de osos, Yamamoto Heikichi. Sin embargo, el oso volvió a no hacerse presente, lo que llevó al equipo a tomar la oscura decisión de usar el cadáver de una víctima previa como cebo para atraerlo. Pese a las protestas de los aldeanos, especialmente de las familias Ota y Miyuke, la perturbadora estrategia fue puesta en marcha, pero, una vez más, el astuto oso logró burlar los mortales intentos. Un nuevo y gigantesco operativo de caza se organizó con la participación de más de 60 hombres armados, desplegados en la vastedad del bosque circundante, cuando se descubrió que el oso había regresado a la granja de Ota y había saqueado sus tiendas de invierno. La noche del 13 de diciembre, los vigilantes acantonados en un puente avistaron un movimiento y abrieron fuego al no recibir respuesta a un desafío. Nuevamente, el oso logró escapar, pero al día siguiente se encontraron rastros de sangre en la orilla opuesta, señal de que el animal había sido herido una vez más. Yamamoto, acompañado por otros dos cazadores, se embarcó entonces en la aguerrida búsqueda de Keshagake. Con habilidades de rastreo sin comparación, el experto cazador dio con su objetivo, encontrándolo reposando bajo la majestuosidad de un roble japonés. En un acto de valentía temeraria, logró acercarse a tan solo 18 metros del oso antes de poner fin a su reinado de terror, con dos certeros disparos, uno al corazón y otro a la cabeza. Así, finalmente, culminaba la furiosa cacería, descubriéndose que el formidable oso pesaba casi 340 kilos y medía cerca de 3 metros de altura. El lúgubre recuento de víctimas refleja el espantoso precio pagado por esta comunidad valiente y atormentada. Mientras la mayoría de los heridos lograron recuperarse, el hijo menor de la familia Miyuki sucumbió a sus heridas tres años después. Por otro lado, el solitario guardia que había sido víctima de mutilación en el segundo ataque, volvió a la labor, pero encontró un trágico final al caer a un río y ahogarse en la siguiente primavera. Numerosos aldeanos abandonaron Sankebetsu, llevando consigo cicatrices imborrables de este haciago evento. Hoy en día, un santuario se erige cerca del lugar del primer ataque, un lugar de contemplación que incluye una réplica de la casa Ota y una estatua que conmemora a Akesagake. Este incidente oscuro y devastador perdura en la memoria de Japón como un testimonio poderoso de la naturaleza indomable y la fragilidad humana ante la perplejidad y la explosión de la vida salvaje. El incidente del oso pardo Sankebetsu, una poderosa advertencia de la inextricable dualidad que yace entre la maravilla y el peligro de nuestro entorno natural. Mi nombre es Alberto y bienvenido a Terror Interesante. Como siempre, gracias por ver, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Además, déjame saber lo que piensas en los comentarios en la parte de abajo.